¡Muy buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? Se acaba de confirmar una brutal noticia para nuestro querido Barça. Si es que tenemos al mejor presidente del mundo. Jan Laporta, aparte de vender a Memphis Depay, y eso quiere decir, ingresos para el Barça y margen en el Fair Play, acaba de conseguir unos patrocinios que van a superar los 200 millones de euros. Y con estas dos gestiones faraónicas de nuestro presi, el club va a hacer lo siguiente. Fichar al sustituto de Memphis Depay y inscribir a nuestras tres perlas, nuestros tres cracks, Valde, Araujo y Gabi. Y eso significa al mismo tiempo un duro golpe al PSG, porque el jeque del PSG quería fichar a Gabi, pero con esta gestión el Barcelona va a poder inscribirlo sin ningún problema, y nuestro crack mundial Gabi va a seguir con nosotros durante muchísimos años. Esto ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça vamos a por todas, y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.